Fue una madrugada intensa aquí en Villa Gesell, por supuesto, porque decíamos, la información llega cruzada, llega con una cronología alterada. En las últimas horas de ayer, bueno, comenzó a surgir el rumor de que habían encontrado un cuerpo. Por supuesto había que ser muy cauteloso, porque aquí las familias están desde el momento cero, están, bueno, contenidas por los psicólogos, están trabajando para que su estado anímico no se altere. Cuando se da a conocer esa noticia, por supuesto, desde el Ministerio de la Seguridad, bueno, salen a decir que el dato era erróneo. Estaban conteniendo a la familia, iban a dar una noticia, habían encontrado un cuerpo, se trata de una mujer, todavía el Ministro de Seguridad que está aquí, Alonso, no ha podido precisar la identidad. Son dos las mujeres que estaban en la nómina de desaparecida, María Rosa, la dueña de este lugar, y Dana, la novia de su sobrino. Ya en instantes se va a acercar el Ministro a aclarar un poco todos los datos que están dando vuelta. Pero en principio, bueno, es una mujer, y es una de ellas dos, por supuesto. Durante la madrugada se hicieron trabajos y se habrían llevado ya el cuerpo de este lugar, por supuesto, es un operativo que no se ha dejado ver por respeto a las familias, porque recuerden que seguimos buscando a seis personas, que la policía, que los rescatistas, siguen buscando a seis personas que están en la nómina. Es decir, hay que ser respetuoso, cauteloso con la información, porque ya pasaron más de 48 horas. La familia, realmente, cada paso de hora, cada minuto, es una pérdida de la esperanza también, y más con esta noticia, ¿no?, que ha golpeado de lleno, y se notó, porque las familias se abrazaban, las familias lloraban. Se creó un clima de, bueno, una pérdida de esperanza importante. Siguen los trabajos aquí, por supuesto, y resta confirmar estos datos. Sí, lo que, bueno, casi está confirmado que se habrían llevado el cuerpo de este lugar, y la confirmación de quién es, cuál de las dos mujeres pertenece al cuerpo que han encontrado aquí. Vamos a aclarar, ¿no?, ahí lo decía muy, pero muy claramente, explicándonos Florencia, que son dos las mujeres que están buscando. Una es María Rosa, Rosita, la ex dueña del Hotel Dubrovnik, y la otra mujer, un poco más joven, 25 años, la novia de Nahuel. ¿Quién es Nahuel? Nahuel es el hijo de María Rosa. El sobrino. El sobrino. Es el muchacho que fue a pescar, y que llegó minutos antes del derrumbe, regresó y tuvo la mala suerte de estar justo en el momento indicado, lamentablemente. Bueno, su novia es la otra mujer que se está buscando. Bueno, entre ellas dos, lamentablemente, está la noticia fatídica del encuentro, del hallazgo de anoche. Y hablabas del momento, y el equipo de la Televisión Pública, junto con Flor, de esta manera, registraba el instante preciso en el que los rescatistas encuentran este cuerpo allí en Villanueva. El hijo de una persona, esa persona estaba en una habitación con otras dos personas más, que todavía no hemos visualizado, pero que estamos... Mujer. Cuando tengamos más información precisa por cómo está el cuerpo, y todavía no podemos dar más detalles de quién sería, digamos. Dijo que esta mujer se encontró junto, que estaba con otras dos personas. No, no hay ninguna duda. Yo les dije que los testimonios de vecinos, es que instantes antes de desplomarse el edificio, la persona que encontramos estaba acompañada en el mismo departamento, se veían por una ventana. Entonces, nosotros creemos que esa persona estaba próxima a otra, con lo cual le estoy dando esa información también, que es una especulación, digamos. Pero nosotros estamos concentrados en identificar cuál es ese departamento, saber quiénes eran los habitantes de ese departamento, por la información que nos dio la familia y los vecinos, y entonces vamos a seguir buscando en ese mismo lugar, vamos a potenciar la búsqueda en ese mismo lugar. Bueno, seguirá trabajando el equipo de rescatistas durante toda la jornada de hoy, con, suponemos, los drones infrarrojos, que son fundamentales para intentar encontrar calor, sobre todo a medida que van sacando escombros, a medida que se va despejando el lugar, a medida que los drones tienen acceso cada vez a mayor profundidad, en los 8 metros que se estima que hay de derrumbe hacia abajo, y por supuesto con los perros, con los canes, entrenados en buscar personas vivas. En tanto, en cuanto a lo que implica la investigación judicial, allanaron la casa de un arquitecto, de una arquitecta, en realidad en las últimas horas, por disposición de la fiscal que está a cargo de la causa, y también declararon las cuatro personas que están demoradas, que están detenidas, se trata de dos albañiles y de dos contratistas que, reiteramos, están demorados. 7 y 11 de la mañana, antes de irte de casa, vamos a todavía tener el último contacto con Villa Gesell, quedate porque puede haber novedades importantes en los próximos minutos. A ver, Flor. Volvemos con Flor, a ver. No sabemos qué datos los va a dar, porque durante la madrugada han pasado muchas horas, muchas horas que no se ha dado ninguna comunicación oficial, y cuando el ministro nos contaba que habían encontrado este cuerpo, nos habla también de dos personas que, según se pudo reconstruir, pudieron reconstruir los vecinos, estaban junto a la mujer que fue encontrada. Recordemos que ayer hubo un cambio muy fuerte de estrategia a la hora de rescatar y de buscar a las personas aquí. En principio lo que se hizo fue cambiar la estrategia porque notaron que era más efectivo llegar a dar con personas señales, porque este dato lo quiero decir, los perros siguen marcando señales de que podría haber gente con vida atrapada en los escombros. Hay ciertas, lo explican los rescatistas, que hay algo que se produce que son ventanas que ahí podrían, en caso del derrumbe, quedar alojada la gente y tener un poquito más de aire. Bueno, eso es una de las especulaciones, eso es una hipótesis. Es decir, hay esperanza. Con lo cual es importante la comunicación oficial del ministerio y este cambio de estrategia, porque con este cambio de estrategia lo que se ha hecho es entrar a través de unos túneles y se encontraron camas, se encontraron muebles, se encontraron sillas, es decir, objetos. Eso marca que podrían estar cerca de la reconstrucción, de llegar a encontrar a las personas que estaban allí en el momento clave del derrumbe. Mientras son seis los desaparecidos ya confirmados por la nómina oficial que ha entregado la Fiscalía y continúan las tareas. Podemos ver también que ayer, en simultáneo, ya en horas de la madrugada, llegó esta grúa gigante que tiene muchísima más potencia que la grúa que estaban usando y se están extrayendo, bueno, por supuesto, partes enormes de hormigón de este lugar. Es un trabajo contra los que están haciendo, es un trabajo que pretende ser muy rápido. Sí, Ale. Sí, a ver, estamos viendo porque la cámara está mostrando justamente la pluma, la grúa, y se venía hablando en las últimas horas de la llegada justamente de un aparato que pudiera tener mayor penetración en el interior del predio, porque sabemos que es difícil poder acceder al mismo para la remoción de escombros. ¿Es justamente esa grúa o se está esperando una más grande todavía? No, la grúa que nos confirman que tenía que llegar ayer es esta. Estaban trabajando con una grúa que tenía un color naranja, que era una grúa muy potente, por supuesto, pero esta grúa que llegó alrededor de la una de la mañana, un aparato que no podía ingresar, porque ustedes bien saben que las calles de Villa Gesell, por supuesto, como cualquier lugar aquí de la costa argentina, tienen calles muy angostas, y la grúa tiene un porte tan grande, una dimensión tan grande que no podía ingresar por las calles, es por eso que hubo que hacer un gran operativo para que, bueno, por algunos caminos, por algunas callecitas que son un poco más anchas, poder ingresar, una que llegó desarmada, llegó con las patas por un lado, la estructura por el otro, es un aparato inmenso, y tiene una potencia también, bueno, muy fuerte. Sí, justamente para eso, para llegar, porque ayer veíamos que se estaban extrayendo los balcones enteros, son piezas realmente muy grandes. Claro que sí, Flor, consultarte, ¿se mantiene el perímetro de silencio? Estimamos porque te escuchamos hablar con mucha sigilosidad, observamos justamente también las imágenes de gente que se desplaza con muchísimo cuidado, ¿se mantiene, no, ese perímetro de silencio para tratar de escuchar? No, en este momento no tenemos perímetro de silencio, pero estamos trabajando junto a muchos colegas que también están en vivo, entonces estamos cuidando también entre nosotros no pisarnos un poco, porque bueno, por supuesto, todos estamos dando la información, y también intentamos hablar bajito porque hay mucho respeto. Silvia, acá el clima es de tristeza, y mucho más luego de la noticia de ayer, entonces queremos ser como todos muy cautos, respetuosos con la familia que están aquí desde el primer momento, y que luego de la noticia que se ha dado, ha sido un balde de agua fría, no puedo decirles otra cosa. Entonces, bueno, intentamos ser respetuosos entre nuestro trabajo, entre las familias, vemos que comienzan escenas que son feas, comienzan efectivos de la policía que uno los ve agarrando a familiares de la familia, agarrándolos de la mano, como un clima de que se está preparando algunas personas para dar tal vez noticias que no sean las esperadas. Seguramente. Así que bueno, comienza a ponerse todo muy difícil, muy complicado, y además, no solo por las noticias, sino también por el paso de las horas. Ya pasaron más de 48 horas, cada hora, cada minuto, es tremendo, es de una angustia muy grande. Claro que sí, Flor, agradecemos la crónica que nos has hecho de esta mañana, vamos a volver contigo en minutos nada más, pero bueno, las imágenes lo dicen todo, ¿no? El objetivo es encontrar a quienes están desaparecidos, son seis personas en total, con vida, y todas las acciones que se están desarrollando a esta hora son para eso. Y hay que entender la etimología del fenómeno, ¿no? Con el transcurso de las horas, no solamente se va acumulando cansancio, sino se va acumulando angustia, tristeza, desesperación, y por sobre todo a las cosas, el sentimiento que más duele, que es el de la desesperanza, ¿no? Porque uno se aferra a la esperanza, a decir, se puede dar el milagro, se puede dar el milagro, y cuando empezás a sentir que el milagro, bueno, se empieza a desvanecer, la desesperanza es el sentimiento que más duele en estos casos.